La responsable de defensa civil, Sofía Chávez, indicó que según ordenanza municipal, se viene haciendo respetar la recuperación de espacios públicos, notificando a todas las personas que van contra dicha norma. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es el mejoramiento de la imagen urbana. Queremos que el centro poblado mejore, entonces hagamos caso a las ordenanzas y al cumplimiento de la ley. Las veredas son para transitar, eso es para el libre transitabilidad. Entonces nosotros no tenemos nada contra el poblador, lo único que queremos es la limpieza y mejorar la imagen urbana de su mismo pueblo. La señora María, la verdad es que ya ustedes le hicieron la erradicación, hoy nuevamente va a poner un toldo, ¿eso lo han permitido o le han dado ya también sus cinco días para que pueda retirarlo de donde está poniendo? Bueno, le hemos dejado una notificación porque no se puede colocar un toldo, bueno nosotros sabemos cuál es el fin de su toldo, le hemos permitido en unos días que haga el tema de la venta de sus comidas, pero necesitamos que también la señora busque un local donde ella pueda hacer su negocio, su comercio. No estamos en contra del negocio, pero formalicemos. Si Defensa Civil se acerca a un negocio es por un tema de la seguridad del cliente que ingresa y para la seguridad del dueño del comercio. Nuevamente lo repito, el alcalde no está en contra de ningún negocio de que abran, no, sino que cumplan todos los requisitos con la normativa. Veamos el caso de Villa María, en este caso que ha sucedido, ha explotado un galón de gas y ¿qué ha generado? Los comercios, ventanas han explotado, ha interceptado una vivienda, entonces nosotros lo que queremos es que cumplan de acuerdo a lo que dice el reglamento. Soy el órgano instructor, me acerco a campo y le explico cuál es la normativa del reglamento en el cual nosotros trabajamos. En este caso el subgerente, que ya es el órgano sancionador, empieza a dar los reglamentos a la Procuraduría. El hecho de que nosotros quizás no lo decimos mucho en redes, pero siempre trabajamos desde ese instante, entonces es un proceso ya que viene con la señora desde el año pasado. Entonces ya mire cuántos meses ya persiste, está haciendo caso omiso a lo que nosotros le estamos indicando. Por su parte, el responsable de turismo y MIPES, Eduardo Calderón, manifestó que para mostrar cultura y turismo se tiene que ordenar nuestro ornato, ver que los negocios estén formalizados como los restaurantes, tiendas y negocios, para poder brindar buena atención y por eso se viene realizando dichos trabajos. Bueno, sí, hemos salido con el área de fiscalización porque queremos un pueblo de Chiclín que sea limpio, ordenado. Nosotros cuando esperamos a los visitantes, eso es lo que queremos mostrar, que encuentre un pueblo que está, repito, limpio, ordenado y más aún con las fiestas que se nos vienen, la fiesta de Chiclín, que vamos a tener bastantes visitantes, gente que viene de afuera, gente que viene a conocer Chiclín y queremos dejar la mejor impresión, que se vayan con una buena imagen del pueblo de Chiclín. Es por eso que estamos hoy unidos, tiene que ver con la parte de turismo, lo que son alimentos, lo que es salud, lo que es vía pública, es por eso que ahora estamos notificando a las personas que tienen algo puesto en la vía pública para que lo retiren y esté a todo transitable, las veredas y lo que son las pistas también. Claro, básicamente pues el turismo abarca la atracción de personas que vienen de otro lugar y tienen que llevarse una buena imagen, entonces para eso se está trabajando y esperemos que es continuado, ingeniero, porque vemos que a veces se puede trabajar un día, pero ahí se deja y como también que las personas no lo toman mucho a serio, entonces yo creo que este trabajo va a ser más continuado, seguro. Sí, estamos haciendo los trabajos de manera coordinada y con un cronograma de actividades. Es bueno recalcar que las personas son notificadas y de persistir este tipo de problemas, será la procuradora de la municipalidad la encargada de realizar un proceso sancionador contra los infractores.